Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Pasión por la Música. Directamente desde el local de Ahumada 286, los vamos a invitar a revisar interesantes notas, muchos entrevistados durante la próxima media hora de música. Solamente música, aquí en La Pasión por la Música valga la redundancia. Para comenzar tenemos a un gran invitado de la Feria del Disco, también a un gran invitado y a un gran amigo de nuestro país, Chile. Él viene desde el continente europeo, desde Italia, ganador del Festival de Viña del Mar. Acaba de lanzar su tercera producción discográfica y con el aplauso cariñoso del estudio vamos a recibir aquí en La Pasión por la Música al señor Paolo Meneguzzi. ¿Cómo estás, Paolo? Bien, bien, gracias. Super bien. Gusto de tenerte aquí en La Pasión por la Música, una figura internacional tan conocida por todos ustedes. Y que hablemos un poquitito de lo bien que te ha ido en tu carrera musical, sobre todo en nuestro país. Y me gustaría saber, ¿a qué edad comenzaste tú en esto de la música, Paolo? Sí, yo comencé desde pequeño. Desde pequeño que me gusta cantar, que me gusta tocar la guitarra, participar en un concurso del pueblo, de la gente normal. Y a los, decimos, continuando a cantar, continuando a cantar, he conocido a mi productor en un concurso allá en Italia que... ¿En Varese vives tú? Sí. ¿Dónde vives en Varese? Varese es cerca de la Suiza. ¿Ya? ¿De Suiza? Sí, al norte, mucho al norte. Cerca de Milán también. Y conocí a mi productor y de ahí hemos empezado a grabar canciones y salió el primer disco a diario, el Por Amor. Hay cosas que la gente no sabe. Tú, por ejemplo, ponías música en fiestas, tengo entendido, eras disyote. Sí, también. Por ahí también, ahí conociste a Máximo Escolari, justamente, y se produjo esto. ¿Cómo era eso de poner música en las fiestas? Bueno, siempre contacto con la música, sí. Me gustaban las discotecas, me gustaba bailar. Y nada, me gustaban las canciones tecnológicas y las ponías en la discoteca. Sí, pero es más que todo un hobby. Un hobby, no era una profesión. Bueno, tú después te pusiste en contacto con Máximo Escolari. Saluda a Máximo que nos está viendo allá desde lejanas tierras. Hola. Y bueno, luego viene el ofrecimiento para participar en el Festival de Viña del Mar. Tú viniste como cualquier competidor a participar. Y hay que destacar que tú has sido una de las pocas figuras, que hay que decir lo que es lamentable, que ha ganado un tema en el Festival de Viña y ha seguido sonando durante todo un año en nuestro país. Sí, la verdad que yo antes no conocía este concurso muy bien. O sea, desde Italia llegué con una visión del concurso así, un poco temblorosa, porque no sabía qué era. Y cuando descubrí que era, realmente me sentí con mucha suerte. Un chico con mucha suerte de haber hecho la suerte de participar en este concurso. Tenemos que decir que en estos momentos el local de Ahumada con Huérfanos está llenísimo. Hay cientos de fans, por no decir miles de fans, esperando afuera del local a Paolo. Así que estamos muy contentos de eso. Le damos otro aplauso a Paolo Menosio que está acá. Gracias. Y por todo este éxito que ha tenido. Pablo, háblanos un poco de... bueno, ganaste el Festival de Viña, eso te llevó a que vinieras dos veces consecutivas. ¿Cómo ha sido para ti precisamente el Festival de la Canción? Para mí el Festival ha sido importante también en los años después. O sea, cuando he ido al Festival como invitado en el 97, como invitado joven, ahí me aceptaron muy bien. Y ahí mi primer disco comenzó a vender el Por Amor. Después cuando volví en el 98, que me han invitado como por hacer un concierto. Ahí fue para mí el primer concierto. Fue una emoción atrás del otro que me ha llegado a hacer aquí, de nuevo en Chile. Muy bien. Yo te voy a invitar, Paolo, para que nos escribas cuando estés allá en Italia. Y a todos ustedes que nos mandan sus cartas a nuestra dirección de internet, que es www.feriadeldisco.cl O también al local de Ahumada 286. Queremos agradecer los cientos de cartas que nos mandan. Y también a todos nuestros amigos que nos ven a lo largo y ancho de nuestro país. A nuestros amigos de Concepción, Valdivia, Tal, Cachillano, un montón de partes que nos ven en todo nuestro país. Tenemos un premio, vamos a premiarlo. Y ya seguimos conversando con Paolo Menebusi, aquí en La Pasión por la Música. Usted, que a diario visita nuestros más de 20 locales en toda la región metropolitana del premio del disco, esté atenta o atento, porque la cámara del disco sorpresa le puede regalar. Ya lo sabe. Busque música, observe música, pero esté atenta, porque la cámara del disco sorpresa a usted le va a regalar. Comuníquense con nosotros, llámenos al local de Ahumada 286 de Feria del Disco. Seguimos en La Pasión por la Música con Paolo Menebusi, conversando aquí desde el local de Ahumada 286 de la Feria del Disco. ¡Aplauso para Paolo! Oye, Paolo, bueno, tú ya has venido mucho a churro. Ahora me siento mucho mejor. ¿Así? Porque me han puesto la nota de la feria. La nota de la Feria del Disco, todo bien, ¿eh? Todo bien. ¿Qué equipo te gusta acá en Chile, la U? No, no es que tengo una favorita. Pero has ido a ver fútbol acá en Chile. Sí, fue a ver una... ¿cómo se llama? Cuando hay la U, Colo Colo. ¿Un clásico? Un clásico, sí. Fue a ver un clásico. ¿Y quién ganó en el clásico? Empataron una U. Ah, empataron. Bueno. Saludos a todos nuestros amigos de Colo Colo y de la Universidad de Chile. Paolo, hablemos de Emociones, que es tu nuevo trabajo discográfico. Un disco donde se te nota una evolución musical, una evolución vocal también. ¿Qué nos podrías contar de este álbum? Sí, yo soy muy contento de este álbum. O sea, estoy feliz y estoy promocionando así fuerte este disco porque creo mucho en esto. Es un disco que tiene doce temas, dos inéditos y diez temas antiguos italianos. Eso, grabaste cover. Eso hay que resaltarlo. Es este riesgo que me gusta. Este trabajo porque prácticamente son diez canciones entre las cuales hay cinco o seis canciones que han sido muy conocidas acá en Latinoamérica, como por ejemplo El Último Romántico, como Mi Libre Canción, hay compositores que aquí fueron muy fuertes, como Nicola Di Bari, Domingo Moduño. Sí, muchísimo. Y después hay canciones que también en Italia han vendido mucho en los años pasados, pero que aquí no se conocían. No tienen mayor difusión. Sí, exactamente. Y el primer sencillo tuyo ha sonado bastante. ¿Por qué decidieron lanzar justamente este tema en particular? Mi Libre Canción. Mi Libre Canción porque por la actualidad de la cosa, o sea... Aparte que ese fue un tema que también se escuchó muchísimo en nuestro país. ¿No crees que de repente es un riesgo para un cantante joven cantar temas que han sido todos éxitos y cantados por grandes intérpretes conocidos a nivel mundial? ¿Lo tomaste como un desafío? Yo creo que las cosas en cualquier caso van hechas súper bien y con el alma. Estas son canciones que yo cuando era pequeño cantaba siempre y, o sea, prácticamente he vivido creciendo con estas canciones y, bueno, he intentado de hacerlo con nuevos arreglos, con nueva... O sea, manteniendo pero la originalidad de la versión original. Esto es importante. Yo creo que he logrado hacerlo. Qué bien. Oye, siguen ahí las fans esperando que Paolo se asome justamente en la calle, acá en el estudio también. Está lleno de jovencitas. Rara vez tenemos aquí tan lleno y eso justamente se debe al éxito que has tenido, Paolo. Ahora estos dos temas inéditos, ¿de quiénes son? Son temas míos, letra y música. Uno da el nombre al disco, se llama Emociones. Ya. Y habla de las emociones en general, de cómo vivo yo la vida un poco. ¿Y cómo vive Paolo Meneguzzi la vida? Vivo de la... Vivo por la mujer, estoy. No, pero vivo por las pequeñas cosas. O sea, cada pequeña cosa me da emoción. Yo hago de estas pequeñas cosas las cosas muy grandes para vivir, para seguir siendo feliz y siendo con fuerza. ¿Cómo está tu carrera internacional, Paolo? En Buenos Aires, en Argentina. Yo he escuchado tus temas que los tocan también en la radio. En México también te he visto en canales de televisión. En Televisa, por ejemplo, te he visto en programas acá. ¿Cómo ha estado la carrera internacional? ¿Este álbum va a ser editado en países latinoamericanos? No, no te entendí. ¿Este álbum lo van a editar en otros países? Ah, sí, sí, sí. Ahora el problema que está, que no es un problema, es que en los otros países somos atrasados. O sea, el disco Por Amor y El Paolo salieron después. Y este disco será lanzado en dos o tres meses más, yo pienso. Y me ha ido muy bien en Latinoamérica. Soy muy contento. Después del Festival de Acapulco en México también. También soy muy contento con lo que ha tocado el disco y cómo ha vendido. Oye, Pablo Meneguz se ha venido muchas veces a nuestro país. Y todo el mundo se preguntará, ¿alguna vez habrá conquistado a alguna mujer chilena? ¿Alguna novia por ahí? ¿No existe por ahí en nuestro país, en el extranjero? No, son ellas que han conquistado a mí. Típica respuesta de artista eso. Muy bien. Oye, Paolo, ahora cuéntame un poco cuáles van a ser tus próximos planes. ¿Vas a hacer alguna gira en Chile? ¿Vas a ir a promocionar a otros países de Latinoamérica tu álbum? Sí, después voy a Argentina. Ya. Y después me voy a Italia a promocionar el nuevo disco italiano. Eso, tengo entendido que se va a lanzar el segundo o el primer álbum en Italia. El primer álbum. El primer álbum. Muy bien, queremos agradecerte, Paolo, ya a las chicas, estar impacientes allá afuera, esperando que Paolo Meneguzzi se asome, le firme un autógrafo, le dé un besito, etc. Quiero agradecerte que estés aquí en este programa, en la Feria del Disco, un programa que hace mucho tiempo Paolo dijo, tú tienes que hacer un programa en la televisión. Y bueno, encantado de tenerte acá, a un gran amigo, tenemos que decirlo, nosotros somos grandes amigos. Me cuesta entrevistar a Paolo porque... Porque ya sabe. Yo sé todo. No, yo tengo que agradecerte a ti por haberme invitado a La Pasión por la Música, agradezco a la Feria del Disco, a Marta González también, todas las seguidoras y un abrazo a todos y muchas gracias. Muy bien. ¡Dame un aplauso a Paolo Meneguzzi! Gracias. Y a todos ustedes. Ah, un momento. Hay un regalo para ti, Paolo, aquí de La Pasión por la Música. Gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias. Son mis discos. Ah, tantos discos. Hay mis discos. Exacto. Está como que se llama. Muy bien, gracias. Muy bien, queremos agradecerte. Hay uno también para Máximo Escolar y así que no hay problema. Y a todos ustedes queremos invitarlo para que quedes totalmente informado de qué ha ocurrido esta semana a nivel musical en nuestro país. Te invito, mira, 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 ahí está el noticiero de La Pasión por la Música. Adelante, Edithu. Chao, adelante. Eso. Chao. 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 En la sala de la SCB y luego de dos meses en escena, culminó el ciclo de payadores a cargo de Pedro Yañez y Eduardo Peralta. Estas dos grandes figuras de este difícil arte tuvieron a diferentes invitados y en cada una de sus presentaciones ofrecían un duelo de payas y contrapuntos, como así también hicieron participar activamente al público. Revisemos quiénes han sido los más vendidos esta semana en Feria del Disco. A nivel nacional, el tercer lugar es para Pablo Herrera con el álbum Yo Voy Contigo. El número dos es para la banda sonora de la teleserie Cerro Alegre con varios intérpretes. Y el primer lugar de los más vendidos a nivel nacional de los artistas chilenos es para Joe Vasconcelos con el álbum Vivo. Revisemos quiénes han sido los internacionales más vendidos esta semana en Feria del Disco. El tercer lugar se mantiene para los Venga Boys con The Party Album. El segundo lugar son para los falses de André Riu. Y Luis Miguel nos dice en el primer lugar, Amarte es un placer, con este álbum que ha vendido muchísimo en todos los locales de Feria del Disco. El cantautor cubano Amaury Gutiérrez visitó nuestro país y esto fue lo que conversó con la pasión por la música. Nos encontramos en este momento en lo que es el Regal Pacific, el hotel, y estamos con Amaury Gutiérrez. ¿Cómo estás, Amaury? Encantado de estar aquí por primera vez en Chile. Cuéntanos un poco de tu producción. Bueno, este es un disco que grabamos en Río de Janeiro, tiene 10 canciones. Escribí 9 de estas 10 canciones, incluimos una de un amigo que se llama David Torrens, cantautor cubano, igual que yo, vivimos en México también. Vivo en México igual que yo. Bueno, el corte es, yo sé que es mentira lo que está sonando en este momento en este país. Sí, es el primer sencillo que está sonando en todos los países donde se encuentra distribuido el disco. Estados Unidos, América Latina y España. Cuéntanos un poco la fuente de inspiración tuya. Chico, esto, bueno, en este oficio hay un por ciento de inspiración y otro de oficio, valga la redundancia. Yo no creo en la inspiración pura. Yo creo que hace falta un oficio para poder desarrollar cierta idea dentro de la música, ¿no? Y entonces, pues, te digo, mi modo de hacer es una mezcla de oficio e inspiración. Bueno, estuvimos leyendo algo de tu ideografía y sabemos que hay una canción que es la favorita, que es Fascinante. Fascinación. Fascinación. Sí, se la escribí a mi hijo. Te diría que, ¿por qué? Ah, porque me di cuenta cuando él nació de que es una cosa, es la cosa más importante que le pueda pasar a un ser humano. Tener un hijo es una cosa muy especial. Bueno, y también compartes, bueno, has compartido escenario con grandes artistas como el Francisco Céspedes. Sí, con Francisco Céspedes, con Arturo Sandoval, trompetista cubano de jazz, muy importante. Y tuve la suerte de cantar con Afro Cuba, es una de las mejores bandas que había en Cuba. Ellos acompañaban a Silvio Rodríguez antes de yo entrar en el grupo. Ya cuando Silvio vino aquí en el 91, creo, ya no trabajaba con Afro Cuba. Pero bueno, esta era una de las mejores bandas de Cuba. Y tuve el gusto de cantar también con Pablo Milanez hace poco en el auditorio de la Ciudad de México. Somos de la misma compañía y él tuvo la gentileza de invitarme a cantar tres canciones dentro de su show. Bueno, a toda la gente que está viendo la pasión por la música, soy Amaury Gutiérrez. Y quiero enviarles un saludo de corazón. Luego de esta interesante nota con Amaury Gutiérrez, les contaremos que una visita esperada por muchos se concretó. Nos referimos al grupo Red Hot Chili Peppers, los que se presentaron en la estación Mapocho con un lleno total. Fue tanta la demanda de entradas para este evento que al otro día tuvieron que ofrecer un recital extraordinario. Muchos fanáticos se quedaron con gusto a poco, ya que el espectáculo no duró más de una hora y cuarto. Y en el restaurante Las Urracas de Vitacura se realizó el lanzamiento de la producción Pasajeros Permanentes de la cantante uruguaya Laura Canoura. La intérprete conversó con nuestro programa y esto fue lo que nos dijo. Nos encontramos en este momento en el pub Las Urracas. Estamos con una gran amiga de Fera del Disco, ya estuvo en el programa La Pasión por la Música, como es Laura Canoura. ¿Cómo estás, Laura? Todo bien, contenta de estar acá. Cuéntanos un poco del lanzamiento Pasajeros Permanentes. Lo que vamos a hacer hoy es, bueno, vamos a hacer un pequeño showcase como muestra de lo que suena en el disco. Tengo la suerte de haber venido con la banda mía, Estable. Y vamos a hacer una parte del repertorio de ese disco, más algunas cosas de repertorios anteriores, para que un poco también conozcan lo que hemos hecho antes, ¿no? ¿Esto salió en Argentina, está saliendo en Chile en estos momentos y en Latinoamérica? Sí, esto está editado en Uruguay, en Argentina, en Chile y ahora creo que sale en Colombia y en Bolivia. Cuéntanos un poco ya de la trayectoria de Laura Canoura. Es una larga historia. Empecé hace 20 años con un grupo que se llamaba Rumbo, que pertenecía a la corriente del canto popular uruguayo. Éramos seis integrantes. Yo era la única integrante mujer. Éramos compositores los seis. Y eso fue una experiencia que duró más o menos unos siete años. Y que coincidió la finalización de ese grupo con la grabación de mi primer disco solista, que se llama Esa tristeza. Luego hubo un periodo en el que hicimos un espectáculo que se llamó Las Tres, con dos intérpretes femeninas uruguayas también muy conocidos, que son Estela Mañón y Flavia Ripa. Y bueno, llevo siete discos solistas. Este es el primero de corte internacional. Y tres discos que grabamos con Rumbo y un disco con Las Tres. Y bueno, varias participaciones ahí. Además de teatro y yo qué sé, me debo estar olvidando de alguna cosa. Bueno, este pub ya lo conocemos, lo conoce la gente de La Pasión por la Música. Es relativamente pequeño. ¿Cuándo podríamos tener algo un poco más grande, cosas... La gente te pueda escuchar. Y bueno, yo creo que un poco va a depender de lo que pase hoy de noche, ¿no? Creo que las cosas hay que hacerlas de a poco, pasito a paso. Venimos de hacer una gira bien bonita por todo el sur, con Jorge Nozzetti, que es el guitarrista y director de la banda. Eso dio pie un poco a generar como una corriente con el público. Fue una buena manera de confrontar el repertorio que la gente ya conoce, un poco por la gran difusión que han tenido el tema de Dylan, para hacerte sentir mi amor. Y este tema que está en la teleserie ahora, ¿no? Al sur de tu corazón. Creo que hoy es como una especie de brochecito de oro de lo que nosotros podemos dar. Para nosotros el sitio este es un sitio muy similar a los que estamos acostumbrados en Montevideo. Y bueno, yo creo que este es un paso más hacia un show un poco más grande, ya con más público chileno, ¿no? Te queremos agradecer, Laura. Y ahí están las cámaras de la pasión por la música. Bueno, les quiero mandar un abrazo grande. Los invito a que escuchen la música uruguaya, empezando por el disco Pasajeros Permanentes y quién sabe por cuántos más. Muchas gracias. Chao. Y un bien merecido homenaje realizó la ilustre Municipalidad de Santiago y su alcalde, don Jaime Rabinet de la Fuente, al dúo Rey Silva, haciéndoles entrega de la medalla de honor de la ciudad de Santiago. El estímulo para el dúo compuesto por don Alberto Rey y don Sergio Silva es un premio a la destacada trayectoria que han tenido por más de 64 años, siendo verdaderos embajadores de nuestro folclor en Chile y el mundo entero. Muchas felicitaciones para el dúo Rey Silva. En el Hotel Cheraton se realizó el lanzamiento de la producción del grupo sueco EITINS, seguidores de toda la tradición musical del legendario grupo ABBA. En el evento fueron sorteados diferentes premios y como anécdota, les contaremos que la señora Marta González resultó, ni más ni menos, que ganadora de la colección completa del grupo ABBA. Y la pasión por la música se trasladó hasta la hermosa localidad de Olmue, donde Carmencita Ruiz fue merecedora de un gran homenaje por parte de la SCD que la nombró como socia emérita. Además, la ilustre municipalidad de Olmue la distinguió con un hermoso presente, además del saludo y el cariño de todos sus compañeros músicos. Felicitaciones a la gran Carmencita Ruiz. Y para finalizar nuestro noticiero, les queremos hacer una interesante invitación gratuita para todo el público. Así es, porque este 12 de octubre, Feria del Disco en el local de Ahumada 286, celebrará en grande su aniversario número 43. En la mañanita de este martes, comenzará un espectacular show con las más importantes figuras nacionales de la canción, las que saludarán musicalmente a esta empresa que permanentemente apoya al artista chileno. Y con imágenes de los tradicionales shows sabatinos, y como adelanto del show aniversario de este martes, aquí en Ahumada 286, donde los esperamos, no se olviden, damos pase a la señora Marta González y su sección Hablemos de Música. Hola, hoy en Hablemos de Música estamos con don Octavio Abún. Él es director del Instituto Musical de la Universidad Católica. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola Marta, mucho gusto de estar aquí. El gusto es para nosotros de tenerte aquí, tu especialidad es la flauta dulce, y queremos conversar acerca de los discos que has grabado, en fin, queremos conversar de todo, de tu carrera también. Cuéntame, primero que nada, a ver, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, yo me inicié en forma paulatina, no tomé una decisión, yo voy a ser músico, sino que como tantas personas, me gustaba la música, y mi padre, viendo que había una inquietud, me llevó un día a tomar clases con Mirka Startigopoulos, que fue mi primera profesora en la Escuela Moderna de Música, cuando esa escuela estaba en la calle San Ignacio, hace muchos años atrás. Y empecé a estudiar el instrumento, la flauta dulce que es mi instrumento, pero siempre pensando que iba a ser un complemento, y siempre pensé que yo iba a tomar una carrera en serio, porque la música, por lo menos en el círculo de mi familia, era un pasatiempo hermoso, pero no suficientemente hermoso como para tomarlo como una carrera. Y es así como yo estudié una carrera universitaria totalmente distinta, yo me titulé médico veterinario. Ah, pero eso no lo sabíamos. Sí, pero no vamos a hablar de medicina veterinario. Muy interesante, ¿no? No, pero es muy bonito como te das vuelta a la otra parte, que es tan diferente con la música. Muchos músicos hoy en día, de gran trascendencia en nuestro país, Jaime Donoso, Fernando Rosa, Don Guido Minoletti, todos han tenido una carrera distinta totalmente, y sin embargo la música ha sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderosa como para aquellos, y en el caso mío también, yo haya dejado, yo haya optado por la música. De manera que yo tuve un comienzo atípico. Siempre, nunca, eso sí, dejé la música, y creo que me marcó de alguna manera el haber ingresado muy tempranamente al conjunto de música antiguo a la Universidad Católica, con el cual hicimos una primera gira, yo por lo menos hice una primera gira con ese grupo en el año 66, una gira a Europa, que fue una gira enorme, que incluyó países, digamos, tradicionales, que uno visita, Italia, Francia, Alemania, y también incluyó en esa época la Unión Soviética, Grecia, Rumania, fue espectacular. Yo en esa época estaba recién salido del colegio, para mí todo era un mundo nuevo, fascinante, y después de dos años dije, bueno, ahora yo me voy a poner serio, y realmente me retiré del conjunto y me puse a estudiar Medicina Veterinaria. Pero, como te decía, el imán era demasiado fuerte. ¿Después tú hiciste estudios en Londres? Después, claro, cuando yo nuevamente retomé la senda de la música y comencé ya a formarme, digamos, con una carrera formal como músico, yo hice un viaje a Londres, no fue una estadía demasiado larga, no podría decir que fue un viaje de años, para hacer una especialidad en música antigua. Ahí estudié con tres profesores, y después volví, y al volver también me hice cargo de un grupo de música antigua de la Universidad Católica de Valparaíso, un grupo al cual dirigí por diez años. En el intertanto también estuve en el cuarteto renacentista de la Universidad Católica también, con el cual también el año 82 y el año 86 hicimos una gira a Europa, y la primera versión, el año 82, estuvimos en la República Popular China. Que es una cosa preciosa de un mundo que no es como el nuestro, tan diferente, y ahí tuvo aceptación la música. Sí, fue muy impactante esa visita por lo que, justamente lo que dices tú, y también para ellos fue, por lo menos ese círculo cultural que nos recibió, porque era la primera vez que escuchaban ellos en vivo, en música europea, digamos, música antigua europea, música del Renacimiento, música barroca, y nosotros también llevamos algunas piezas del repertorio latinoamericano barroco. Tú tienes un disco muy interesante ahí, que es... Esa es la otra vertiente que hace la formación de un flautista dulce, que no solamente toca música antigua, sino que toca música contemporánea. A mí me tocó participar en un proyecto que consistía en la grabación de obras inéditas para flauta dulce, violada gamba y piano. Es decir, era una mezcla de instrumentos antiguos e instrumentos modernos. Esto fue un proyecto que financió Fondart, y lo hicimos cuando yo era profesor de la Universidad Metropolitana, lo hice con colegas de esa universidad, y grabamos obras de Juan Amenábar, de Carlos Boto, y a mí me correspondió también hacer una obra como solista, con acompañamiento de piano, de una obra llamada Zafir, de Edgardo Cantón. Fue un trabajo interesantísimo. Te cuento que cuando se estrenó, antes de que lanzáramos el disco, hicimos el lanzamiento en la sala del Goethe Institute, una sala repleta, con todos los compositores presentes, había una expectación tremenda, y la gente recibió este trabajo con mucho cariño, y fue un éxito. Te lo hago, te hago hincapié, porque es música contemporánea que se piensa que puede tener una cierta dificultad, sin embargo ahí realmente fue un impacto ese lanzamiento de estas obras. Vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento que vengan acá a ferir el disco a conocer este disco, y a conocer los otros discos que hay todos en esta onda tan especial. Te queremos dejar comprometido para un próximo programa, cuando tú puedas, que a lo mejor nos puedas venir a tocar un poco la flauta dulce. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, te tengo un presente aquí. Muchas gracias, Marta. Y como te digo, de verdad, queremos verlos de nuevo. Vamos a cumplir la promesa.